Los cocodrilos son grandes reptiles que habitan en la mayoría de los continentes del mundo. Han estado viviendo en el planeta por millones de años y desde ese entonces han aterrorizado a otras especies y a los seres humanos con sus enormes y poderosos dientes. Aunque a simple vista pueden parecer lagartos monstruosos, son mucho más que esto. De hecho, ni siquiera son lagartos y están más emparentados con otros animales como las aves. En este video te mostraré datos interesantes acerca de los cocodrilos, para que sepas más sobre estos temibles carnívoros que poseen características realmente sorprendentes. La primera vez que los vio en una mañana helada, George Howard pensó que lo que sobresalía del agua de forma extraña eran troncos de árboles. Sin embargo, cuando se acercó al estanque descubrió que lo que se asomaba eran los dientes de los 18 cocodrilos que habitaban en la reserva Swan Park, localizada en Carolina del Norte, Estados Unidos. Los expertos dijeron que cuando comienzan las temperaturas bajas, los caimanes sumergen la mayor parte de sus cuerpos en aguas poco profundas. Luego meten sus narices en el aire adelantándose a la congelación que se avecina creando un pequeño agujero para respirar. Una vez que el agua se congela, el hielo se pega a sus narices prometiéndoles tomar aire mientras que sus cuerpos cuelgan debajo de la superficie. Aunque a simple vista estos cocodrilos parecen muertos, acercarte a ellos es sumamente peligroso ya que podrían atacarte y acabar con tu vida en cuestión de segundos. En la actualidad, tan solo existen unas 23 especies de cocodrilos que se distribuyen por las regiones más cálidas del planeta. Una de estas especies es denominada cocodrilos de agua salada y ostenta el récord de ser el reptil más grande del mundo. Pueden crecer hasta 6 metros y pesar más de una tonelada. Este caimán posee dientes gigantes con los cuales puede aplastar entre sus mandíbulas el cráneo de una vaca y, según su estado de ánimo, puede llegar a comer a una persona. Si hablamos de récords, Lolong fue el cocodrilo más grande jamás medido. Tenía una longitud de 6,17 metros de largo y una masa de 1,075 kilogramos, haciendo de él uno de los cocodrilos más grandes de la historia reciente. Lamentablemente murió en cautiverio en 2013 debido a una neumonía y un paro cardíaco que se agravó por una infección por hongos. En total oposición al puesto anterior, existe una especie de reptil que ha sido bautizada como cocodrilo enano africano. Ocupa las áreas tropicales del este y centro de África, principalmente en pantanos y arroyos de aguas lentas o zonas de selvas húmedas. Debe su nombre a su tamaño puesto que tienen una longitud media de 1,5 metros. De comportamiento tranquilo y solitario, es un depredador principalmente nocturno que captura todo tipo de pequeños vertebrados e invertebrados grandes como los crustáceos. Hay pocos datos sobre el estado real de sus poblaciones y, a pesar de que es cazado para ser comido y que su hábitat está siendo destruido, parece que en ciertos lugares aún puede ser abundante aunque su discreta forma de vida y su tamaño dificulta saber cuántos de ellos existen. A pesar de ser clasificados como reptiles, los cocodrilos están más estrechamente relacionados con los dinosaurios que con la mayoría de los animales clasificados como reptiles. Desde hace 200 millones de años, estos animales viven en la Tierra siendo una de las pocas especies que prácticamente no ha evolucionado. Recientemente, expertos han descubierto una nueva especie denominada Deinosochus, un cocodrilo gigante que debió aterrorizar a los dinosaurios que se acercaban al borde del agua para vivir. Se cree que podrían medir hasta 12 metros y pesar unos 5.000 kilogramos. Su nombre significa cocodrilo del terror y es razonable teniendo en cuenta sus dimensiones. Habitaron en América, concretamente en lo que hoy es el norte de México y Estados Unidos, donde se convirtieron en los más grandes de todos los tiempos. Recientemente, científicos se propusieron la tarea de averiguar qué reptil tenía la mordedura más fuerte de todas. Analizaron 23 especies distintas de cocodrilos y de otros animales y, además, registraron fuerzas y varios aspectos de cada una de ellas. Así, llegaron a la conclusión de que el cocodrilo de agua salada es el animal con la mordida más fuerte. La potencia de este cocodrilo al cerrar sus mandíbulas registró una fuerza de 268 kilogramos por centímetro cuadrado, equivalente a 16.469 newtons de fuerza. A modo de comparación, un león tiene una fuerza de mordedura de apenas 1.314 newtons en sus molares. La increíble fuerza de las mordeduras de estos cocodrilos suele venir determinada por la forma de sus dientes y de la mandíbula. Aunque, en el caso del cocodrilo de agua salada, la fuerza proviene de todo su cuerpo, de ahí su fuerza sin precedentes. Bien separados evolutivamente de los otros reptiles, a los cocodrilos también se los relacionan con las aves. La hembra hace el nido, pone huevos y contribuye a su incubación durante 3 meses. Además, los protege de los depredadores. Pero una característica que los distingue de otras especies es que llevan a sus crías en la boca. Una vez que nacen, la mamá los carga en su boca y se los lleva al agua, donde continuará cuidándolos durante 3 o 4 años. Muchos animales, incluyendo algunas especies de caimanes, se harían un festín con los huevos. Sin embargo, los cocodrilos protegen a sus crías hasta que éstas se convierten en adultas. De esta forma, los pequeños reptiles ingresan a las bocas de sus madres y éstas no le hacen ningún daño. La vista y el olfato son los sentidos más desarrollados del cocodrilo. En general, la visión de estos animales parece ser menos precisa que la del hombre, alcanzando una claridad de 6 o 7 veces más baja que la del ojo humano. Sin embargo, su línea de fobia posee una adaptación sorprendente que se ajusta a su estilo de vida perfectamente. Esta disposición refleja la capacidad icónica del depredador para estar al acecho con solo sus ojos por encima del agua, esperando inmóvil a su presa cerca de la orilla del río. Con respecto al olfato, los cocodrilos tienen una potente nariz que les permite detectar a sus presas. Además, les permite tener un instinto de búsqueda. Así lo demuestra un insólito caso ocurrido en Australia donde tres cocodrilos de agua salada fueron reubicados a 400 kilómetros en helicóptero pero regresaron a sus ubicaciones originales en tres semanas, según los datos obtenidos de los dispositivos de GPS conectados a ellos. Los cocodrilos no pueden masticar su alimento por lo que éstos tienen que despedazar a su presa para poder ingerirla. Es por esta razón que estos animales suelen sacudir su alimento antes de devorarlo. También, en el caso de que su presa no se pueda despedazar fácilmente, los caimanes los llevan hasta las profundidades de las aguas para que la carne de su víctima se ablande y así sea más fácil comerla. También estos animales tienen un metabolismo lento. Esto provoca que puedan estar un tiempo sin comer. Según está constatado, los más viejos de la especie pueden estar hasta dos años sin ingerir alimentos. Incluso las crías recién nacidas pueden demorarse unos cuatro meses hasta tener su primera comida. En cuanto a la alimentación, estos carnívoros se alimentan desde peces pequeños o cangrejos hasta de mamíferos, aves o incluso seres humanos. Cuando alguien finge dolor ante una desgracia decimos que está llorando lágrimas de cocodrilo. La expresión tiene su fundamento ya que los cocodrilos lloran mientras matan o devoran a sus víctimas y no lo hacen por un motivo emocional sino por razones estrictamente biológicas. En realidad, los cocodrilos generan lágrimas constantemente pues lo hacen para lubricar el ojo. Su forma de llorar es muy similar a la de los humanos. La humedad se va acumulando en sus ojos hasta que en un momento dado se desborda y se desliza por la cara formando lágrimas. Sin embargo, cuando comen lloran en exceso. Sucede que sus glándulas lacrimales están situadas a muy pocos centímetros de las salivales, por lo tanto se estimulan constantemente cuando el animal come. Son muchas las características que vuelve a los cocodrilos seres únicos. Dime cuál de estos datos te sorprendió más. Déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¡Gracias!